...en negros Alejandra, sube Alejandra, sube Vamos a comenzar como siempre con un saludo a nuestros amigos de Estados Unidos de La Rioja de Cádiz de Madrid que espero que estén conectados con el himno internacional de la poesía a cargo de Virginia Baldominos El Ángel Gitano Buenas tardes Acompañado por el coro de Ángeles Negro ¡Bravo! 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 Voluptuosa semilla aquí me plantó y creceré y aquí estaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Encidam! ¡Bravo, Encidam! ¡Bravo! ves en tus rocas como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá antes de los colores del poeta, vos serás bien. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre, verde, aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz. Sobre, radiado por el oxígeno vital, mi poesía pulmón del universo. Y que en este agosto se escucha recetas de manzanas detenidas en el tiempo de este sol. Y me estirás desde infinitos en el colegio del sol, entre las cejas del proceso, mar atlántico silvestre. No veis que soñes que os saluda desde más allá de las más altas cumbres. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. No veis que soñes que os saluda desde más allá de las más altas cumbres. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorica, el paso del arco iris, un rojo y un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada. Mi espanto alegre de la muerte desolada, mi espanto alegre de la muerte desolada y los ojos más grandes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de Dios, desde la profunda galaxia de Dios, desde la profunda galaxia de Dios. Vamos. ¡Vamos! La doctora Susana